El senador de la Nación, Lucas Aquino, titular de la Comisión de Niñez, Adolescencia y Juventud, encabezó la reunión del ente asesor de la Cámara Alta, la cual contó con la participación de representantes del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia y entidades de abrigo registradas por la Dirección de Cuidados Alternativos. Convocamos a todos los albergues, a las entidades de albergues del país que tienen a su cargo el cobijo y la protección de niños, niñas y adolescentes en situación a veces, bueno, penosa, sin sus familias y una ley que obliga a pasar de la modalidad institucional de albergue a residencia familiar. Entonces hoy decidimos postergar por 15 días a pedido de todos los presentes para tener un poquito más claro el presente proyecto de ley y que en la próxima busquemos una solución, un consenso entre todas las autoridades y los albergues.